... Este año vengo ya como concejala del Partido Popular y desde aquí pues decir que estamos encantados de participar, como hemos dicho antes un año más, en la caseta de Azil, caseta de los comerciantes de Linares. Nosotros desde nuestro partido queremos seguir, estábamos antes pero ahora con más inco quizás, apostando por ellos, por el comercio de Linares, el comercio de Linares está pasando por muchísimas dificultades y gracias a Azil siempre hemos tenido una relación muy buena, muy buena el Partido Popular con Azil y aquí así queremos seguir teniéndola. Lo que tenemos es amigos, que ellos nos aporten y nosotros también aportar lo que en nuestra mano esté para poder ayudarles y que Linares siga adelante. Importante cita, ¿no?, en el sentido de seguir fomentando en la feria empleo, actividades vinculadas a mejorar, ¿no?, la situación en el que sí. Nosotros cuando, realmente nosotros, lo he dicho antes, cuando hemos llegado ahora en junio al ayuntamiento y realmente la feria ya estaba organizada, o sea, yo en particular estoy en la Comisión de Cultura y de Festejo, pero ya estaba organizada, entonces nosotros poco hemos podido hacer en esta feria, pero nuestra perspectiva es hacerlo lo mejor posible, primero esperar a que pase esta feria para después poder evaluar cómo ha ido. Y para qué, qué es lo que nosotros queremos, en la feria de 2016, en nuestro programa, nosotros llevamos una serie de proyectos sobre la feria, sobre festejos relacionados con cofradías, con los comerciantes, entonces nosotros lo que vamos a intentar es poder llevar a cabo todos esos proyectos que llevamos nosotros en nuestro programa. ¿Perspectivas para después de feria? Pues trabajar y trabajar y trabajar. No hemos parado de trabajar desde el 13 de junio que tomamos posesión, no hemos parado de trabajar, de asistir a actos, de presentar al Partido Popular lo mejor posible y en esa dinámica hemos estado y en esa dinámica vamos a seguir. No hemos descansado, no hemos ido unos días, unas veces uno, otras veces otro, pero el Partido Popular sigue trabajando sin descanso por Linares y por los linarenses, que es muy necesario.